Estas son las figuras destacadas de este 2017 en los premios Carlos. Una de las mujeres más comentadas, muy bien lukeada Flor, bienvenida a la forma roja, ¿cómo te va? Hola Elio, muchas gracias. Qué peinado, eh. Estamos como marcando tendencia en la villa. Mirá, por Alan y Camilo para mi camarín, que les mando un beso grande, siempre me dejan hecho una reina. Estoy muy feliz y mi vestido de Alejandro Laredo, también de acá de Córdoba. Mostrarme la espalda porque es impactante este vestido, blanco, impecable. ¿Viste qué hermoso? Estoy muy agradecida y feliz de estar acá representando a la gran revista de Carmen con un elenco hermoso, así que muchas gracias.